Ella lo baila y hace tic-toc, tic-toc, tic-toc Me lo sacude y dice tic-toc, tic-toc, tic-toc Parece que está borracha, me gusta como mueve esa cacha Vacila bebe y fuma pata bajo esa cacha Ese shortcito quiere que lo pite Estamos ready pa' que la joda se pique, 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 pique Cuando el culo repique, pique, 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 pique Que andamos gastando tique, 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 tique Pa' que me lo mantique, tique, 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 yeah Que nadie me prenda la luz Sigan trayendo botellas Nadie baje la actitud Mira esa nalga como hace Tic-toc, tic-toc, tic-toc Parece que me dice tic-toc, tic-toc, tic-toc Ahorita hay que la joda se pique, 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 pique Cuando el culo repique, pique, 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 pique Que andamos gastando tique, 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 tique Pa' que me lo mantique, tique, 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 tique Ella lo baila y hace tic-toc, tic-toc, tic-toc Me lo sacude y dice tic-toc, tic-toc, tic-toc Parece que está borracha Me gusta como move esa cacha Va a ser la bebé y fuma plata bajo esa cacha Ese shortcito quiere que lo quite Estamos ready pa' que la joda se pique, 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 pique Cuando el culo repique, pique, 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 pique Que andamos gastando tique, 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 tique Pa' que me lo mantique, tique, 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 yeah Que nadie me prenda la luz Sigan trayendo botellas Nadie baje la actitud Mira esa nalga como hace Tic-toc, tic-toc, tic-toc Parece que me dice tic-toc, tic-toc, tic-toc Brita ahí que la joda se pique, 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 pique Cuando el culo repique, pique, 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 pique Que andamos gastando tique, 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 tique Pa' que me lo mantique, tique, 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 tique Tieniendo juego la pista de nuevo DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex